En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Sábado 15 de septiembre del 2018. Tenemos el día de, el sol, cristal, laca, ajao, el kin, 220 de los 260 kines del sol. Con el tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, laca, cooperamos en armonía con los demás. Para alcanzar el propósito que nos marca Mulu, sanar emocionalmente. Sentir las emociones y no consentirlas. Perdonar. Sin perdón no hay sanación. Y lo hacemos con la energía de ajao, el sol, iluminando, amando incondicionalmente. Aprendiendo a poner límites amorosamente. El sol, ajao. Tranquilos por favor. No vaya. No. Que dure un poco. El sol, ajao. Es la iluminación. Es el amor incondicional. Nos recuerda, amar incondicionalmente. La mayoría condicionamos. Si se cumplen nuestras expectativas, amamos. Si no, condicionamos. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás. Y que nadie cumpla nuestras expectativas. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Se nos enseña que las personas que aman incondicionalmente, casi casi aman que nos abusen. Y no es así. Aprender a poner límites amorosamente, especialmente en la relación de pareja, y la familia. De otra manera, la gente tiende a abusar. La gente nos trata no como los tratamos. Así nos han condicionado. Como nos tratamos a nosotros, a nosotras mismas. Una persona que ama pone límites. No puedo cambiar a los demás. Puedo cambiar en mí. Y con ciertas personas es recomendable separarse amorosamente. No los podemos cambiar. Las personas con este sello son solares. En luz son sabias, maestras, iluminan. Pero en sombra se pueden identificar mucho con el ego. Esa personalidad que la mente crea, con la cual nos identificamos y sentimos que nuestro valor depende de los títulos, de las posesiones, del dinero. El tono número 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, laca, cristal, es la vibración de la cooperación. Silencio, silencio, silencio por favor. Es la vibración de la cooperación. Cooperar en armonía con los demás. Se nos ha enseñado a competir. Todo es competencia. Cooperar en armonía con los demás. Cuando cooperamos en armonía, cada acción se vuelve un acto de sanación para la tierra. Cooperar nos guía el humano. El sello, ven para acá, ya. Pakal, maya. No saben todo lo que ha sido, es hermoso, pero son así súper, especialmente Pakal, se queden inquietos. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Y ese libre albedrío. Toma aquí, mira. Ven acá, ven acá. Ven, ven, ven acá. Mira. Ven, ven, para acá. Ven, 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 ven acá. Vamos a ver que aquí nos estamos, tranquilos. Esto ya está suficiente, ¿no? Aquí ya espérate tantito ya. Tranquilos, porque ya a veces es así como ya. Muchísimo ya. Tranquilízate. Solo así. Vamos a tenerlo aquí. Es como hiperactivo. Es así como. Llega un momento que es más y más y más y más y ya casi, casi rebotando en las paredes. Y es por este, ¿verdad? Cuatro o cinco meses tiene. Todavía es un cachorro, ¿no? Todas las decisiones. Prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría de las personas somos muy emocionales. Tomamos las decisiones basadas en la emoción. Con ellos ha sido así todo un aprendizaje nuevo. Entonces, wow. Como ven, es así como. Y bueno, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. La cuestión es de que, bueno, no debe tener animales aquí. Entonces, ¿sí ven? Entonces, hay vecinos. O sea, su ladrido es así. O sea, yo ya hablé con el dueño que los estoy ayudando y eso. Pero realmente ya se están quedando. Ven para acá. Ya se están quedando más de todo el tiempo. Entonces, si comienzan así de escandalosos y todo. Entonces, va a haber de que los perros ladran y eso, ¿no? Entonces, sí puede ser molesto. Y bueno, son las decisiones. Porque luego los saco y todo eso. Pero para acá ya comienza a rascar allá. Entonces, ya se está haciendo todo un rollo. Y bueno, mantenerlos un poco tranquilos. Pero, por favor, vuelva a silencio. Ya quedamos. ¿Quieren quedarse en la calle? Que lo podemos hacer así, ¿eh? Como antes. Que aquí no quieren perritos ahorita. Y no ayuda que eso o otra cosa en el pasto ya empezaron a hacer hoyos. Para acá. Son los hoyos. Y entonces, bueno, lo tienen. Está bien arreglado. Si ven, son muchas cositas ahorita que uno enfrenta. No se diga las popós, la caca de pacán y la orinadera. Malla, como sea. Ven para acá. Ya, ya. Suficiente. Ya, por favor. Por favor. Wow, el video se va a tratar de cómo mastrar a pacán. Pero... Son las decisiones. Los amo y todo eso. Y, o sea, es un espacio pequeño para los dos perros y todo. Pero sé que es parte de lo que me tocó, ¿no? Entonces, ahorita son muy amorosos. Y eso es como educarlos, ¿verdad? Lo mejor que pueda. Y, bueno, ayer me salí, fui a comprar varias cosas y que aprendan otra vez a estar porque quieren estar todo el tiempo aquí, obviamente. Y que lindo. Pero, es sumamente inquieto. O sea, es así como... con un remolino la sabiduría nuestra vida es nuestro mensaje no es lo que decimos, es lo que hacemos realmente y para eso estamos aquí en esta experiencia terrenal para de alguna manera demostrar porque una cosa es decir y otra cosa es hacer quiero agradecer infinitamente María Elena Acevedo a Mónica Montemayor Adriana Gurría por ayudarme con el alimento para ellos gracias a las donaciones y eso, las camitas y cositas así han podido salir y eso lo agradezco infinitamente estos compañeros de camino todas las decisiones prestar atención ahora estamos en la onda encantada de la luna casi la finalizamos estamos en el peldaño número 12 la luna es el objeto celeste más cercano que tenemos a la tierra tiene una gran influencia sobre nuestras emociones nos recuerda sentir las emociones pero no consentirlas la mayoría de las personas la mayoría de las personas somos muy emocionales y reaccionamos emocionalmente en vez de responder es importante sentirlas y evitar reprimirlas porque también es fácil reprimir emociones y si las reprimimos se somatizan en enfermedad conócete por tus enfermedades dime que te duele y te diré quién eres bueno gratitud infinita si te gustaría conocer más acerca de de ti te gustaría conocer más acerca de la tendencia de tu dualidad de acuerdo a una sabiduría ancestral tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 50 páginas y un video compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento te interesa visita factormaya.com y estoy llevando el domingo un taller en Zolkin si te interesa vía Skype visita también astrologiamaya.com compactormaya.com luz, paz, amor y sobre todo emprendimiento despídete díganle soy el pacal ya estoy engordando más ya no se me ve tanto la costilla pero soy sumamente inquieto sin la que es ya no se me ve sí no se me ve